¿Qué tal amigos de GQ? Soy Ricky Martin y voy a estar con ustedes de incógnito en el internet para realmente yo. Buscamos. Pass. A Cooler O dice, ¿recuerdas cuando Ricky Martin dijo en una entrevista que le gustaban los pies? Ah, por eso viejo. Porque sí, que tengo una cosa con los pies. A mí, yo te digo hola, mucho gusto y te miro los pies. Eso soy yo, no puedo hacer nada al respecto. Me encantan las reflexologías. Soy muy bueno, con eso lo digo todo. Seguimos. Leopardieri pregunta, ¿le has preguntado a Ricky Martin si le gusta el ska? Pues a mí me gusta la música y claro que me gusta el ska. Uno de los éxitos más grandes de mi carrera, que es living la vida loca, es un cha, un cha, un cha, ska está ahí presente. Cuando se lo presenté a varios colegas al principio que nadie había escuchado la canción, se volvían locos solamente porque jamás imaginaron que yo entrara de manera tan agresiva al ska. Y entonces también dice, ¿por qué la sociedad no habla más de cómo living la vida loca es una canción ska? Pues no sé, pero tampoco hace falta. Relájate, que no hay tanto problema con eso. Next. Betsy on Fire dice, Mi hija de 12 años tiene un gusto musical variado. Ahora mismo le gusta Itsy Bitsy Spider y Living la Vida Loca de Ricky Martin. Hashtag madre orgullosa. Pues estamos en los mismos. Pero ¿sabes que yo tengo un problema? Porque yo tengo una hija que tiene dos añitos y le encanta Itsy Bitsy Spider. Pero cuando yo le canto Itsy Bitsy Spider, me dice, no, papá, mamá. Mi hija no quiere que yo la cante. Estoy yendo al psicólogo solamente por eso. Itsy Bitsy Spider went up the water sprout. Down came the rain and washed the spider out. Próxima. Alma Susana dice, ¿a qué se refiere Ricky Martin cuando dice un beso gris, un beso blanco? Todo depende del lugar. Pues un beso gris, a lo mejor un poco, es un beso, a lo mejor en tinieblas. Un beso blanco, pues a lo mejor la metáfora habla de qué tan puro sea. Yo creo que los besos tienen también colores. Es más fácil llegar a conclusiones cuando hablas de colores. Yo digo que hay canciones que tienen colores. Hay sonidos. El sonido tiene color. Ok, estamos en Reddit. A ver quién dice Skincare Addiction. Hola, querido. Acabo de terminar de ver la rutina de cuidado de la piel de Ricky Martin. Y mientras aprecio estos consejos, no puedo evitar de pensar por qué usa un limpiador a base de aceite y no uno a base de agua. ¿Qué nota le dais a la rutina? Pues que conste que yo comparto lo que me funciona a mí. Yo he tratado todos los productos en esta vida. Y finalmente llegué a la luz donde mi piel me dice gracias. Y es cómico. Estamos en YouTube. ¿Quién se acuerda cuando Ricky Martin estuvo en Glee? Me encantó su dueto con Santana. Pues yo me acuerdo muy bien porque cuando Ryan Murphy me llama para ser parte de este episodio, Glee era el momento más grande de esta serie cuando recibo esta llamada. Y me gustaba el rollo de Glee porque eran chicos talentosos que podían conquistar el mundo. Y pues me encantó trabajar con ella. Y canté La Isla Bonita. Y fue muy lindo. Una pena que ya ella no esté con nosotros. Pero son momentos que son como acentos importantes en mi vida profesional. Y siempre estaré muy agradecido. Venturian 007 dice, ¿Quién carajo escuchó esto y pensó, oye, esta canción es perfecta para Shrek? Porque estoy completamente de acuerdo. Shrek cantó Libby en la vida loca. Pues todo el mundo se puede identificar con esa canción, no solamente Shrek. En algún momento tuviste una locura en la vida. Mi madre una vez me dijo, hijo, en esta vida lo puedes hacer todo, pero tienes que hacerlo bien. Mamá, has creado un monstruo. Dice Brian Hartland, Channing Tatum es el bartender de este video musical. Tiene solo dos momentitos. Yo viví en Miami en ese entonces y queríamos filmar el video en Las Bahamas. Varios amigos se fueron a caminar por Ocean Drive y cada vez que se encontraban parejas o gente así sexy, bonita, le decían, oye, ¿quieres ir a pasar un fin de semana a Las Bahamas? Y ser parte del video de Ricky Martin, de la canción She Bangs. Y nosotros viajamos como 300 personas desde Miami a Las Bahamas. Y entre esas 300 personas estaba Channing Tatum, el jovencito en el comienzo, comienzo de su carrera. No mucha gente lo sabe, pero sí, Channing Tatum es el bartender del video de She Bangs. Man of the Woods, dice, ¿Am I the only one who wants to see a how to stay together for a long time and be happy video from Ricky Martin and his husband? It's a bit cheesy, un poquito cursi la cosa. Mi esposo es bastante conceptual, ten cuidado que salga con unas ideas raras y puede lograr lo que estás pidiendo. A ver, Jennifer Prevost, dice, Ricky Martin, si lees esto, queremos más música, venga. Pues ya viene la música y viene mucha música. ¿Sabes qué? Lancé un disco al principio de la pandemia que se llama Pausa y creo que es una de las producciones más lindas que he logrado. Creé esa música con una tensión horrible y con una incertidumbre y honestamente, esa producción para mí fue mi terapia. Y nos ganamos un Grammy. Así que estamos felices. Y ahora que estamos todavía en la pandemia, pero yo quiero bailar. Ahora viene un disco que se llama Play, que es fiesta, es fiesta pura. Sí voy a tener una baladita que otra, pero en realidad la excusa es que quiero bailar. Ok, Anil HD pregunta, ¿qué actividades en pro de los niños haces ahora? Me encantaría saber. Pues yo nunca dejo de trabajar por la niñez. Esa es la prioridad de mi fundación. Tenemos muchísimos años trabajando en contra de la trata humana y es algo que nunca voy a dejar de hacer. Y ahora siendo papá de cuatro niños, obviamente sigue siendo mi prioridad. Quora, estamos en Quora. Y dice, en la canción de Ricky Martin, She Bangs, ¿qué significa lo de She Bangs? Pues para mí She Bangs es como que es una diosa. Puede hacer lo que quiera. She bangs, she rocks it. She Bangs significa como que, pues sí, como que es una diosa, como que es una poderosa, como que puede con todo, como que nadie la detiene. She bangs, me tiene loco. Eso es She Bangs. ¿Por qué Ricky Martin se es considerado un miembro de los Illuminati? Conspiracy theories. Te juro que mi vida es bien tranquila. Aunque yo tengo muchos años en esto de las cámaras, lo que ves es lo que hay. Aquí yo no tengo máscaras, aquí yo no tengo diamantes, nada de eso. Es muy simple, de verdad, la vida. Digo, puede ser un poco complicada, pero mi vida es muy simple dentro de lo que cabe. Ok, ahora estamos en Facebook. Estel Hello me dice, ¿por qué todo lo que te pones te queda bien? Tengo unos momentos de pesadilla. Una vez me puse unos pantalones de licra plateado para entrar a los Grammys. A mí me gustaba cómo se sentía. No sé si estaba bien cómo se veía, pero bueno, no me arrepiento de nada. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Me gusta la moda, me gusta saber lo que está pasando, me gusta saber lo que viene, me gusta dar un paso adelante siempre. Ok, amigos de GQ, muchas gracias por estas preguntas. Yo la pasé muy bien, espero que tú también. Sigue escribiendo, que yo sigo leyendo. Nos vemos pronto. Ahora me desconecto. Para ver más videos como este, suscríbete aquí.